Un negocio, un negocio, acaba, yo lo sabía, se critica, el negativo. ¿Ese es el desayuno? No, 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 esto es para el primerizo, para un nuevo papito. ¿Estás nervioso, eh? Es de los primerizos, siempre les pasa. Mi hija parió una niña. ¡Arriba, familia! ¡Que pariste una niña! No, pues vamos a verla, vamos a verla. No, 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 hasta mañana, el médico dijo que hasta mañana. No, pero espérate, espérate. ¿Y cuándo yo voy a tener el privilegio de cargar a mi sobrinita? Mañana. ¿Pero le pasó algo a María? No, Pedro, no pasó nada, todo está perfectamente bien. Mis dos niñas, todo fue normal. Lo que pasa es que están muy cansadas y necesitan reposo. Bueno, y ahora váyanse, váyanse, que mañana en la casa sí va a hacer tremendo esto. ¡Arriba! Tranquilo, Pedro. ¡Arriba! Sí, oye, pero vamos a comprar una botellita para celebrar. Vamos a comprar un pepino. ¡Un pepino! ¡Un pepino de rumbo! 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 Es bonita, Pedri, ¿verdad? Bienvenida a la vida, Carolina. Carolina Herrera, igual que su abuela. Ay, gracias, mi hijo. Y Sotolongo, por supuesto. Ah, gracias. Pues sí. Carolina Herrera Sotolongo. Mi hija, mami. ¿Y por qué estás vestida de azul? Azul, sí, verde, rosa, punzó y todos los colores del arco iris, que es lo que esta muñequita va a hacer para todos nosotros. ¿Verdad, viejo? Oye, oye, sí, un arco iris musical. Y yo la voy a llevar al parque y le voy a comprar su malanga. Sí, porque iba con puré malanga a mí. Tepo, ¿tú no te has dado cuenta de que se da un aire a mí cuando era chiquito, eh? Toma, lo que te compré para evitar el mal de ojo. ¿Pero qué cosa es esto, mima? ¿Qué mal de ojo de qué es? Aparte, son rezados del pasado y ¿quién le va a hacer daño a una niña tan pequeña y tan tierna? Ay, hijo, qué bien se ve que eres joven. ¿No me quieres creer a mí? Pregúntale a tu suegra. Si hay miles de personas que echan mal de ojo, pregúntale. Sí, Pedro, Carola tiene razón. Además, en definitiva, ¿qué daño le va a hacer, verdad? Oye, a mí y a chiquitos me echaron mal de ojo, ¿eh? No, y a mí también me echaron mal de ojo. Pues coge, coge una conjuntivitis. Mi amor, vamos a ponérselo, ¿eh? Sí, nene, sí. Mami. Mira, mami, eso no lo creo que te diga, ya tú verás. Sí, sí. ¿Pero y eso, mi hijo? ¿Que si no era el dinerito que tú tenías reunido para comprarte lavadora? No me alcanza. Igual no me alcanza. Oye, bro, espérate. El día más importante de mi vida. Mira, te das cuenta, hoy viene Carolina, viene María para acá. Y esto no da para una gran fiesta, ni mucho menos, pero bueno, no sé, algo es algo, te das cuenta y lo podemos pasar en familia. Es un día importante. Claro, mi hijito, claro. Bueno, hasta luego, juro. Chao. Vivo, voy echando que tengo una movida ahí, ¿ok? Bueno, pero... ¡Espiter! 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 ¿Tú confías o no confías en mí? ¡Confía en mí! Mira, Freddy, que está siempre lo mismo contigo. Siempre igual. Siempre igual. Tú para inventar tienes el número uno y está bueno ya, compadre. Está bueno ya. Siempre la misma cosa contigo. Mira, que tú sabes bien que el dinero no está así para estar votándolo así como así, caballo. Tú tienes que tener idea. Mira, Pepe. Hay ciertos comentarios que a mí no me están gustando. Hay ciertos rumores de que yo estoy con la cabeza mala. Por eso mismo te lo estoy diciendo. Te propongo, ven, 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 para que tú veas cómo está el tren, ¿me entiendes? Confía en mí, aquí no hay bim-bam, bim-bam. Bueno, está bien. Ok. Tú tienes la razón. Voy a confiar en ti por esta vez. Está bien. Pero mira. Procura. Tú procura, caballo, porque... Toma, ahí tienes. Ajá. Con esto yo pienso que voy a resolver esa situación. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Temba. Tumba. Timba. Oh, 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 oh. Me diste un re menor, damos un lazo tenido. Está bien. Está bien, Freddy. Ahí tienes. Está bien. Como tú quieras, pero procura. Sí. Procura, Freddy, porque te juro con mi madre que vamos a tener problemas. Oiga, todos somos parte del sistema solar. Freddy. Agarra esto. Freddy. Quiero que sepas que estos son mis ahorros para... para comprarme unas mancuernas nuevas. Pero creo que vale la pena. Tú estás medio quimbado, Freddy. Pero eres como mi hermano y te voy a ayudar. Agarra. Agarra. Mira, mi nieta, Carolina, que ya está aquí en su casa. Carolinita. Viejo, viejo. ¿Y mi guayabito dónde está? Ah. Él salió a la calle para... Tiene que ver un asunto ahí, un bimbán, bimbán. Ah. Tú sabes cómo es la cosa, mi hijo. Quería fama. Yo sé que tú eres buen muchacho que... ¡Teodora! No sé cómo más el asunto es que estoy cansada de pasar junto con su diabetes. Mira, mi hijo. Yo sé que tú eres buen muchacho, como te decía. Pero es que tú siempre estás enredado con agüito. No, no, no. Agüito no, Freddy. Agüito es pesino abajo. Bueno, Freddy, si la cosa... ¡Teodora que no se coma más el azúcar! ¡Ay, qué vida la vida, mi vida! ¡Ay, qué desgracia tú! Mira, mi hijo. Yo estoy en disposición de ayudarte. Gracias. Yo estoy en disposición de ayudarte. Claro. Eso depende de cómo tú te comportes. Es que es una causa justa. Más te apoyo. Tienes muy buenos sentimientos porque es una causa justa. Siempre hay que apoyarla. Claro. Aguanta aquí. Gracias. Te voy a traer el dinero. Oye, oye. Quédale, quédale. La boca, ven. Coge. Quédale, coge. ¿Con qué? No tengo problemas de depresión. Gracias. Gracias. Güey, esas son las cosas que a mí no me gustan. No, a mí no me gusta eso. Ya nosotros no somos cinco personas, ya nosotros somos seis caballeros. Freddy tiene que dejar la bobería. A mí no me gusta eso. No se puede estar en negocio sucio por ahí ni nada de eso. Ay, nene. Cálmate. Pobrecito tata. Ya, ya, ya. Dejen a Freddyquito tranquilo ya. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de Carolina que hay muchas cosas que hacer. hervir pañales, fomo y tú, mija, nada más que tienes que preocuparte por mi nieta. ¿Está bien? A ver. Pelotón, de frente, mar. Un, dos. Chela. Chela, ¿por quién tú quieres que yo te jure? A ver, pa' que, pa' que creas en mí, pa' que no dudes de mí, de, de las palabras que salen de mi boca, eh. ¿Por qué? Mira, por mi madre. No me cree. ¿Qué? Chela. No vas a poder dormir porque te va a pesar la conciencia, ¿me viste? Y es más, te voy a salir con el coco por la noche pa' que no pueda dormir ni. Por favor, Chela. Está bien, Freddy. Está bien. Voy a creer en ti. Pero si tú me fallas. ¡Ay! Gracias, Chela. Gracias. Gracias. Gracias, Chela. Gracias. Ahí. Ya conseguiste todo. ¡Todo! Ya, ya. Pero estoy matado. ¡Shh! ¡Shh! Está. ¡Shh! Fíjate. Lo más importante. El barordo. Ya lo resolvía. ¿No es este? Y... Yo que te digo es... Ya, tengo que llamar a la gente ahora. Sí. Ya, ya, ya salieron del hospital. ¡Shh! Ya llegaron. ¡Shh! Espérate. ¡Shh! Pero Pedri no está ahí todavía. Dice Mari. Que ella lo va a entretener. Pa' que el mí. Y entonces... Pero que se apure. Que se apure. Que se apure. Porque empieza el bimbán, bimbán. Aquí. La gozadora. ¡Pedri! ¡Pedri, auxilio! ¡Pedri! Ay. ¿Qué pasa? Ay, machi. Machi, yo me siento muy mal. Yo me siento muy mal. Yo me siento muy mal. Tengo una girevilla que hace en la boca del estómago. Que me siento muy mal. Estoy desmoronada. Pero, y... ¿Y qué yo puedo hacer con... con... No sé, para quitarte eso? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por hospital otra vez? No, 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 no. ¿Qué hospital de qué? Yo... A mí lo que pasa es que me da pena decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque yo sé que tú estás muy cansado, nene. Pero... Pero yo tengo una gana de tomar leche chiva. ¿Leche chiva? María. Ay, Pedro. Imagínese usted que a mí me dio por comer arroz crudo con salsa china. ¡Ja! Bueno, pero... Pero hasta donde yo sé, eso de los antojos. Ustedes saben más que yo de eso. Pero hasta donde yo sé, eso es durante el embarazo. Además, nosotros vivimos cerquitica del Vedado, caballero. ¿Dónde yo voy a sacar leche chiva aquí? Ay, no, no, no se preocupe, Pedro. Mire, yo conozco a un señor que vende leche de chiva. Él vive en el Fanguito y se llama Fino. Fino, recuerde bien. Y si él no está, la esposa se llama Caruca. Lo que no puede pasar es que la recién parida se quede sin complacer. Eso es muy malo, Pedro. Mira cómo está llorando. Mira, un puchero. Sí, sí. Bueno, déjame darme un bañito antes de... No, 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 nene, que el niño no puede aguantar. Yo tengo que darle leche del pecho y para eso tengo que tomar leche chiva. Dale, apúrate, nene. Tu madre después tú vienes. ¿Tengo que irme así? Sí, sí, nene, nene. Sí, sí, rapidito, rapidito. Después te bañas cuando estés más fresquito y cargas a la niña, dale. Bueno, ¿cómo me dijo que se llama? Fino, Fino. Y la esposa Caruca, no se lo olvide. Bueno, está bien. Caruca, Fino. Y si no está Fino y Caruca, entonces Nori y Felo. ¿Te acuerdas de Felo, el amigo tuyo? Que son los padres de Leandro. Está bien, está bien. Leandro es la esposa de Jenny. Cualquiera de ellos tiene que estar en la casa. Bueno, yo regreso enseguida, está bien. Espérate, espérate. Dale, Pepe, hijo. ¡Nandito! Toda la izquierda, Nandito. Nandito, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con eso, Nandito. Polo, Polo. Oye, tranquilo que esto no es nada. Polo, Nandito, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Suave. Suave, suave. Suave. Oye, Freddy. Déjame decirte una cosa. No es que eso a mí me pese, porque eso para mí es una licuadora. Pero como te gusta dar órdenes, bárbaro, y no haces nada. Pero... Bueno... ¡Tardón que sea la manguera, mi hermano! No, creo que no. No, no. No es lo mismo. Mira, Nandito, yo nací en seis, siete vecinos, ¿me entiendes? Entonces nací con una hernia diatal, con problemas de salud y eso, ¿me entiendes? Mira, Nando, compadre. Dejen eso allá, que este tipo no tiene remedio, caballo, para que sepa. Bueno, bueno. Debido a la noche. No son cosas a mí que ha quedado una, otra vez, caballo. No son cosas a mí que no tiene nuestros profesores, caballo. Es por ahí. Ya te traje, ya... Oye, ¿te traje la leche de Chivas? Eh... Hey, Isabel, Teodora, Fernando, Hernando, ¿qué hacen aquí en mi cocina? Te voy a explicar, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Teodora es diabética y entonces vino a comer azúcar y nosotros la estamos cuidando. Eso mismo, que la pobrecita vieja, la diabetes mía, tienes que cuidarte. ¿Qué diabetes tiene diabetes? Que la fiesta no acaba de empezar, mijo. Yo tengo un hambre, que estoy partida. No, no, un momento, un momento, ¿qué fiesta? Venga, 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 venga. ¿Qué fiesta, caballero? ¿Qué cosa es eso? Todo en la vida tiene que ser con alegría, viejo. Oye, un momento, por favor, ¿qué cosa es esto? Tranquilo, Pedro, tranquilo. ¿Qué parejo quién lo puso aquí, caballero? Es para ti, mi amor. Es un regalo de Freddy. Bueno, para ti, para Carolina, para todos los de esta casa. No, pero de Freddy, no, no, devuelve esto, mi vida, devuelve esto, va a ser un padre de familia, yo no quiero rollo, no, ¿verdad? Es un negocio turbio. ¿Cómo? ¿Vivo, escúchale? ¿Qué es eso, vivo? ¿Escúchale eso? ¿Eh? Piste, mi cuña. Oye, ¿qué hay de sorpresa, Pedrito? ¿Sorpresa? Déjame decirte que ese efecto electrodoméstico no tiene ningún bim-bam, bim-bam, ahí todo está clarito, incluso está el baile ahí, ¿me oíste? Es verdad, mi hermano, ahora sí todo está en orden. Eso se lo regalamos entre todos, pero mira, fue idea de Freddy. Déjame ver, déjame ver. Pero fue idea de Freddy. Oye, pero vamos a ver si le ponemos concepto a esto, ponemos la música, rompemos los pepinos y dejemos esta indiscriminación en que estamos. Vamos a romper los pepinos. Quiero decirte que eso es última generación.